Volviendo al tema de los barrios populares, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la legisladora María Rosa Muiños, del Bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto muy interesante para instalar unidades febriles de urgencia y unidades transitorias de aislamiento en las villas y barrios vulnerables de la ciudad. Las UFU que ya funcionan en los hospitales, bueno, dice María Rosa Muiños en su proyecto de ley que funcionen en los barrios y que también se pongan en centros transitorios de aislamiento para atender la demanda que hay, impresionante, por parte de los vecinos y vecinas de las villas. La escuchamos a María Rosa que nos envía este video explicándonos de qué se trata, cómo viene trabajando la legislatura y qué plantea este proyecto de poner las UFU y los centros de atención en las villas. Todos los proyectos que fuimos presentando dentro de la legislatura tienen como objetivo resguardar la salud de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y en especial a los vecinos que viven en los barrios donde no están garantizados todos los derechos, el acceso al agua, el acceso a los alimentos, la posibilidad de hacer una cuarentena como el resto de la ciudad y uno de los últimos que presentamos fue el de instalación de unidades febriles, unidades de atención inmediata dentro de las villas, asentamientos y barrios populares o en la entrada de cada uno de estos barrios. Entendemos que en los barrios hay algunas instalaciones que pueden usarse para ese fin y de esa forma resguardar al vecino que es un caso sospechoso, al vecino que va a hacer una consulta por otro tema que no tiene que ver con el COVID y el resguardo de cada una de las familias. Terminar con el devenir penoso, de tener que subirse a un microescolar para que lo lleven a un hospital, para que pasen 10 horas en una guardia esperando ser atendidos con la posibilidad de contagiar y de contagiarse. Así que entendemos que el gobierno de la ciudad tiene la capacidad y el presupuesto suficiente como para armar estas unidades febriles y estas unidades de atención con instalaciones que tienen que estar calefaccionadas, tienen que proveer de alimentos, tienen que tener comodidades, las mismas comodidades que tienen todos. Básicamente esa es la idea. Muy bueno, realmente el proyecto, muy interesante lo que están planteando, que dice en el articulado, la ley, que estas unidades tienen que contemplar las mismas funcionalidades y equipamientos que tienen aquellas que están emplazadas en los hospitales públicos del distrito, contar como mínimo con baños químicos y personal de limpieza. Le cuento a la diputada que no está pasando eso en todos los hospitales. Nosotros tenemos denuncias de los vecinos y vecinas que van y que no tenemos baño, no hay calefacción, no hay un desastre. Así que tiene que ser mejor, con la ley que sea mejor todavía lo de los barrios, porque lo que está sucediendo en los hospitales deja bastante que desear. Bueno, contar como mínimo con baños químicos y personal de limpieza, sistema de calefacción, provisión de agua y de comidas indicadas según el horario, contemplando un menú alternativo sin TAC. También deberán garantizar el traslado de las personas a hoteles o la vuelta a sus casas en caso de ser necesario y procurar el acceso a internet para facilitar el contacto con sus familiares mientras permanezcan en sus unidades. Esto es lo que plantea entonces el proyecto de María Rosa Muñoz en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá que se apruebe prontamente.